¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Caliente Siempre me quito Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Honor, familia y tradición De Don Antico Mucha lucha, mucha lucha Lucha, mucha lucha, luchará Mucha lucha, mucha lucha Lucha, lucha, luchará Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos, vamos a luchar y vamos a ganar Lucharán a dos de tres caídas Del límite de tiempo Cinco, tres, camarón Cien por ciento México, muy ¿Para qué tanto circo? Cámara loco Gózame Cien Ha! Ha!